5 sentidos, ojos que no ven Esta noche pensé en pasarte a buscar Que estés lista a las 10 e invitarte a cenar A esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna confesarte un deseo A la orilla del mar diré frases de amor Iremos a bailar, beberemos y ando Y a la hora en que la... Muy bien, estamos comenzando en 5 sentidos El bloque número 4 que se lo vamos a dedicar A darles consejos, sugerencias de lo que podemos hacer en nuestro tiempo libre Vendría a ser algo así como espectáculos el viernes en la noche ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Pero no solamente además de salir Que es todo lo que uno piensa, ¿verdad? Sino también te quedas en casa, ¿no? De si vos miras una película Pero Diego nos tiene otra sugerencia Que también es interesante Porque la lectura es algo que se lee todavía bastante Y enriquece Por ejemplo Enriquece, chiquilines Por ejemplo, tengo un libro acá Que se llama Patria para nadie Escrito por el analista en seguridad internacional Pablo Brum Que además tiene un... Bueno, tiene un máster en estudios de seguridad Y es licenciado en estudios internacionales de la ORT Por ejemplo, este libro Es muy interesante En realidad habla de la historia completa de los tupamaros De Movimiento Liberación Nacional Es interesante Este libro, por ejemplo Yo no lo compré Pablo Brum, ¿quién es? Es analista en seguridad internacional Como decía Y es licenciado en estudios internacionales Este libro llega a mí de una manera muy insólita En realidad yo no lo compré a este libro En realidad, además que Después que me lo trajeron Lo empecé a leer Te lo prestaron y no lo devolviste Decí la verdad Decí la verdad Lo que hace todo el mundo O lo conseguiste en la feria No, ¿sabés cómo lo conseguí? Estaba un día comiendo un asado En la casa de mis padres Sí Y viene... Estaba hemos comido y todo Y viene mi viejo y me dice Diego, mirá lo que contré en el contenedor En el contenedor Fue a tirar la basura Es espectacular Fue a tirar la basura No, me diás que lo trajo para armar el fuego del asado Y vos dijiste Pará, pará Y le sacaste la yerba por lo menos de arriba No, la limpié todo con alcohol en gel Y después lo dejé de caral Con alcohol en gel Fue a tirar la basura Abre el contenedor Y encuestra este libro Me lo trae Y bueno, yo lo empiezo a ver ahí Y veo que... Bueno, lo empecé a googlear A ver Y el libro está impecable Está nuevo Y lo empecé a leer Y la verdad que es muy interesante La lectura es muy amena Te atrapa Si bien... Si bien la objetividad, digamos, no existe Eso te iba a preguntar Si es del punto de vista neutral O de un ex Tupamaro O de un ex militar No, 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 no Él, como les contaba Él escribió este libro Pero él está por fuera de todo eso Y es muy interesante Porque, como les decía Si bien la objetividad no existe Este libro Cuando... Al menos lo que yo noto Es que cuando tiene que dar palo da Y cuando él tiene que elogiar Elogia Y bueno Es muy interesante Aparte hay muchos datos Que por ahí Yo la verdad que ignoraba Este... Y está muy interesante Hay entrevistas Es un momento histórico Muy importante del país Sí Y mucha gente no conoce Sí, sí, sí Sin duda Es la realidad que pasó en ese tiempo Sí, la verdad que es muy interesante Y bueno Quien tenga tiempo Diego, pero ¿Y es de algún momento específico? O de... En general De... De la historia De la... Sí, habla de la... En realidad de la historia Y bueno Tiene algunas... Hace algunas alusiones Que son, digamos, contemporáneas Habla de... De José Mujica De Luterio Fernández Huidobro Hay una cantidad Hay muchas entrevistas Es muy interesante La verdad que no tiene desperdicios Y como decíamos Es un libro que Si bien la objetividad no existe Es muy... No está ni de un lado Ni de otro En realidad ¿Es de fácil lectura? Sí, sí Es muy atrapante Yo lo empecé a leer Y la verdad que es... Te lo... Lo recomendás Te lo devoras Si tenés tiempo Te lo devoras O sea En una noche como hoy Ponele que ha llovido Sí Da como para... Sí, sí Leerlo Tranquilamente Sí, la verdad que yo lo recomiendo Y lo pueden encontrar en ferias también En Tristán Arbaja En cualquier lugar Lo pueden encontrar Repetinos de nuevo Porque capaz que la gente Quedó interesada El libro se llama Patria para nadie Y es de Pablo Grum Historia completa De Tupamanos MLN Interesante También se presta la noche Como para de repente Ver una serie Quizás O ir al teatro Hay varias cosas Además veo que la tapa Tiene la... El símbolo El símbolo Que los militares Fueron lo primero que prohibieron Sí, sí, sí La T con la estrella amarilla La T Tupamara Está con lo... Está con el símbolo Sí, sí, sí Que tuvo un... Creo que hubo algún problema Con lo de la Texaco En aquel momento Porque era igual Ah, no sabía Contotame eso, Víctor No lo tenía esa Algo de eso No, yo no me acuerdo No era nacido yo todavía Algo de eso había Que era muy parecido También al símbolo De la Texaco Creo que era ¿Pidieron derecho a un autor? No sé si pidieron derecho a un autor No me dijo que se la quisieron dar A la Texaco Porque justamente Tenía parecido el signo Capaz que alguno Se la llevó de arriba también Si puede ser Cobró un pueblo Así que es puesta Me imagino que sí No, no lo sabía Ese dato específico Ah, sí, sí Algo guay Porque es la T Con la estrella Y es tal cual El símbolo Bueno, como decía Ramiro Además del libro Está siempre una salida clásica Que es el sí La verdad El sí Bueno Si yo les digo Virginia Vallejo ¿Ustedes quién es? ¿Qué piensan? Una amiga tuya Una exnovia Sí Por ejemplo No era Vallejo Pero era Virginia Pero no Vallejo Muy bien Es bueno recordar En este caso Fue novia Digamos No novia Digamos Amante De Pablo Escobar Upa Mirá Exactamente De Pablo Escobar Una de las tantas Pero tuvo más importancia Porque ¿Cuál fue el tema? Ella estaba cuando él Ingresó en la política Y cuando él Le llamaban el Robin Hood Paisa Ah, sí Ustedes más o menos conocen Un poco la historia Ha sido muy famoso Ha sacado libros Tuvimos la serial Del patrón del mal Sí, sí De Escobar En los últimos años Y con toda la parte narco Con Netflix Y hay mucho Pero quizás no conocen El tema de Virginia Ella sacó un libro Que se llama Amando a Pablo Odiando a Escobar Ah, sí Sí Ella está exiliada De Miami Bueno Por más amenazas Claro Y ha hecho cantidad de notas Que ustedes la pueden ver En YouTube Si la quieren buscar La pueden encontrar Es una señora muy elegante Y ella cuenta Y ella cuenta su relación Con Escobar Había un proyecto Que tenía Escobar Que se llamaba Medellín Sin Tuburios Ah, sí Mirá Que fue lo que lo hizo famoso Y lo llevó al Senado De la República Como suplente, ¿verdad? Claro, claro ¿Qué pasa? Medellín Sin Tuburios Era una parte de Medellín Donde había un basurero Entonces la gente Ahí vivía en medio De la basura Entonces él Como uno de los nuevos ricos Ah, y entra ahí En YouTube Que habla Y los locos Caminando sobre la basura Exactamente Y las moscas Por todos lados Era una cosa Dantesca Ah, lo vi en YouTube Y Virginia estaba ahí Como periodista Entrevistando a Escobar Y él diciendo El proyecto que tenía Para hacer ese Medellín Sin esos basureros Y que le iba a dar casa A cada uno de ellos Pues eso es así Y actualmente Actualmente Lo tienen como santo O Escobar No importa lo que haya hecho Eso te iba a preguntar ¿El proyecto dio resultados? ¿Hoy por hoy hay viviendas ahí? Sí, por supuesto Hay una documental O sea que logró Lo que se propuso Como senador Vamos a decir Sí, hay una documental Eso fue antes de llegar a senador Ahora te cuento un poquito Bien, bien Es una documental Que se llama Escobar Ángel o Demonio Que lo muestran las dos partes La parte donde Que es muy común En los narcos ¿No? En esa cultura De dar a los pobres De ganarse a la gente Para después Del Robin Hood Este Mal habido Son los que te van a ayudar Además después Claro, exactamente ¿El barrio es el que te oculta? El que te escuta Bueno, actualmente Ellos todavía A pesar de todo lo que pasó Y después la guerra Que puso a Escobar En contra del Estado Y todos los desesinatos Todavía continúan Adorándolo Y si vos ves el documental Tienen hasta figuritas de él Con el bigotito Con todo Y con una velita prendida Es casi un santo Tipo santo Claro ¿A qué viene la película Que les voy a recomendar? Conocen a Javier Bardem Javier Bardem Y está casado Con Penélope Cruz Bueno, justamente aprovechan Esa relación que tienen Para llevarla A protagonizar esta película Penélope Cruz Hace de Virginia Vallejo Y Javier Bardem Hace de Pablo Escobar Es igualito Lo vi en Youtube También Es igualito ¿Viste lo que es? Lo lucraron igual Sí, sí Tan el cuerno Yo vi la ¿Viste la de Benicio del Toro? La película de Benicio del Toro No, no la vi Este, Paraíso Perdido Está muy buena Pero Benicio no llega A quedar como Escobar Ah, este está igual Este está bien igual Porque además creo que Está engordado un poco y todo Él dijo justamente Y el pelo ese que tiene de costado Que está sensacionalmente No, no, no Realmente es impresionante Y la escena donde están ahí Justamente en el basurero Es tal cual está En los documentales Que puedes ver de Escobar Sí, sí, tal cual Y bueno, entonces Él es un excelente actor Este, y ella también Y ellos les trajo Problemas de pareja ¿Ah, sí? Sí, sí Él comentaba que Tuvo que hacer escenas Muy violentas Había momentos Bueno, ella cuenta Ustedes pueden verlo en YouTube Que ella cuenta Que la relación con él Estaba acostumbrado A amenazar a todo el mundo Y cuando no se hacía Lo que él quería Obviamente que te mato Bueno, entonces Trataba así a todo el mundo Entonces Ahí viene una escena Que creo que dice Que es cuando fue a la cárcel La catedral La cárcel que él Se mandó a hacer para sí mismo Y arregló con el gobierno Sí, sí Que ella fue hasta ahí Y él la amenazó de muerte ¿No? Y bueno Ellos lo que Lo que buscan ahí En esta película Es dar un mensaje Acá les voy a mostrar un poquito Lo voy a leer mejor dicho Un poquito Donde lo que dice Javier Barden Sobre esta película Dice Se han hecho ficciones Donde se glamoriza El asunto de las drogas Y eso es muy peligroso Esta película Va en el sentido contrario Aquí mostramos un señor Que fue capaz De lo más horrible Y que en nombre de la familia Hizo las cosas Más horribles Apunta Barden Ya despegado del todo De la piel Escobar hizo un abuso De poder tremendo Amenazó y mató a tanta gente Porque se sabía capaz y protegido Entonces el Lobby en Pablo Es la Como se llama en inglés Amando a Pablo Nosotros queríamos crear Esta distancia corta Entre Pablo y Virginia Para que se descubriese Un poco más A la persona Y ver que no es tan fácil Diferenciarse de alguien así Bueno después sigue hablando De todo Pero bueno Se las recomiendo La actuación No la voy a seguir contando Porque yo creo que vayan a verla Recomendás Para que Está recién Está hace poco estrenada Así que pueden ir A verla Pueden buscarla Así que de momento tenemos Un libro Y una película Y yo he pensado hablar De una obra de teatro Bien Que no sé si está bien hablar Porque Debo ser de los pocos Montevideanos Que no la vio Que se llama Barro Negro Barro Negro Somos dos Ah si Somos tres Somos cuatro Bueno Entonces podemos Llamar a Álvaro Que capaz que Álvaro No la conoce Se escucha a la gente De Barro Negro Alvarito el sentido Que nos falta Hay que decir a la gente Que es actor de teatro Así que él es La puede tener mucho más clara Pero es una obra Que se trata En un viaje de ómnibus Común y corriente Se sube en la esplanada Del Teatro Solís Hace un recorrido Vos estás ahí Interactuando Con los Con la gente Con los comediantes Ahí está la gente Podés participar Si te animás Porque te dan pie Te preguntan Te hablan Ah interesante Hacen alguna parada Suben otros Actores En alguna parada No sabés si el ómnibus Está quieto O está en No 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 Hace un recorrido Hace un recorrido Si te subís al ómnibus Te dan boletos En tiempo real Exactamente ¿Cómo arman el escenario? Es un ómnibus Común y corriente Te sentás donde querés Cuando subís Los actores Se sientan donde quieren También Entonces vos no sabés Quién es actor Y quién es gente Participante Entonces Hacen un recorrido Suben más actores En el recorrido Hasta que llegan A un boliche Y ahí transcurre Casi Creo que lo más importante De la historia Claro Que es una historia de amor Entre bebidas Y cosas Bueno ahí De todo Pero Me dicen que está Muy buena Además es algo Totalmente distinto Tiene 27 años Si no me equivoco De 17 temporadas La obra 27 temporadas Es originaria de dónde? Es venezolana De un venezolano Venezolana Mirá La adaptaron A Uruguay Que evidentemente Digo un recorrido Es probable que Pueda pasar lo mismo En cualquier país Así que Pero creo que Vale la pena Ir a verla Son los sábados Y los domingos Los sábados a las 21 horas Y los domingos a las 20 Y sale de ahí De la esplanada Del Teatro Solís Así que Creo que vale la pena ¿La duración De cuánto es? ¿Una hora? ¿Sabes que? No tengo idea Pero debe ser una hora Una hora y algo No tengo idea Eso no lo olvido Me interesa eso De que haces un recorrido Y después terminás En un boliche Como que No es claro Después que termina Todo el Lo importante del boliche Todo el mundo se va ¿No? Chau Terminó la noche del boliche Y te llevan de nuevo A la esplanada Del Solís Y te bajas En la esplanada Del Solís Está muy bueno eso ¿Vos sabés? ¿Qué día son? Sábados 21 horas Y domingo 20 horas ¿Sabés Víctor querido? Que yo tenía Bueno tengo En realidad un compañero Que estudió conmigo Hace unos años Que es actor de ahí De Barroneros Se llama Christian Falk Así que Capaz que en una de esas Podemos conseguir Dos por uno Para ir a ver No es mala ¿Y Ramiro ¿Y vos qué tenías? ¿Qué tenías para recomendar? Yo lo que tengo para recomendar Es una película de Netflix Uh A ver Sí La película de Netflix Que La Casa de Papel no No No, no, no Esto es algo totalmente Diferente Si vos estás con tu pareja O si estás solo también ¿Con la qué? ¿Querés ver Alguna Alguna Película Hot Ah sí Opa Bueno A esta hora se pone bueno Este Con Pampita Carolina Pampita Ardoian Pampita Miren como se llama la película Desearás al hombre de tu hermana ¿Mirá? Sí señor Que bandida Del director de 2 más 2 Diego Kaplan Ah, 2 más 2 la vi También fue el director de Igualita a mí Bueno Vi algún trailer y está fuertecita ¿No? No saben como está Pampita Yo la vi a esa película Así Está espectacular Y a su vez Trabaja Mónica Antonopulos Andrea Frigerio No sé si la recuerdan Andrea Frigerio Guillermo Winter El Brasilero de Moisés Sí ¿Se acuerdan? El actor ¿Verdad? Y es una película En el cual No la voy a despolear en este momento Porque vale la pena verla Vale la pena verla Si tuviera fotos Sí Pero No, no, no Pero es una película En donde Pampita Este Es una muchacha muy hot Mónica Antonopulos Es la hermana Que se está por casar con Este No lo tengo acá La actora ahora Y viene Pampita Desde el Brasil Con Guillermo Winter Al casamiento de la hermana Pero Tienen un flechazo Con el futuro novio Y Literalmente Pasa de todo Pasa de todo Bueno, pero hay que resistirse a eso La recomiendo La recomiendo Para ver con una buena copa de vino Con tu pareja Ahí Tranquilos Y si estás solo Para un viernes Para un viernes como esto Para un viernes como hoy Después que termina Cinco sentidos Después que termina Cinco sentidos Más fuerte que Paliza Padrastro Borracho Por ejemplo Por ejemplo La recomiendo ampliamente Esta película Está en Netflix Y es de agosto del 2017 O sea que Tampoco es Es una cosa muy Muy vieja Está más vieja Pampita Bueno Ahora capaz que sí Pero ahí está Hecho Para los que les gusta Pampita Tiene varios desnudos Y tiene Tiene varias Varias escenas Fuertes En la piscina Y en todos lados Si no voy a decir mal Que Pampita es media Es media violenta ¿Si? ¿Lo sabían? Si, si Pero Te pegó No, no La agarró a roscazos A Isabel Macedo Cuando estaba con el chileno Cuando estaba con Vicuña Cuando estaba con Vicuña Exactamente Y hay un rumor Que ya lo escuché En varios lados Que también Se puso media brava Con Natalia Oreiro Con Natalia Oreiro Con Natalia Oreiro Con Natalia Esa de aquí Lo mojado Esa sí que no la tenía Si, si Con la de Natalia Oreiro Si la tocan a Natalia Se quema todo Bueno muchachos Estamos llegando Ya que si es la 11 Quiero agradecerle A los muchachos Que estaban antes De Orozay Radio Que nos dieron un pase a barbol Para empezar Y el Fede Que nos banca Y el Fede Antes de terminar Te veo un poco contracturado Si, si, si Estimado Te veo un poco contracturado Para eso ¿Sabe lo que ustedes pueden hacer? Para un masaje Bien Pueden ir a Denise Mato Que hace masajes descontracturantes Reafirmantes Reductores Y de drenaje linfático Su celular es 096-835-712 Así que Masajes descontracturantes Reafirmantes Reductores Y drenaje linfático Con Denise Mato Repetime celular Por favor 096-835-712 Bien Después del debut Nuestro Poder hacer masajes Si, si Podría surgir No es fácil un debut Che muchachos ¿Qué van a hacer El viernes que viene? Y yo pienso Que vamos a estar acá Mediarte con fuerza Mediarte con fuerza 5 sentidos 5 sentidos Quizás con el quinto sentido Que nos falta Capaz Esperemos que sí Si recuperamos El quinto sentido Vamos a estar de nuevo por acá Señores El próximo viernes Vamos a tener una entrevista Exactamente No vamos a decir todavía quién Pero se las recomiendo Va a estar muy buena Y esperemos Encontrarlos a todos por aquí Bueno Nos vemos Nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta el próximo viernes Algún saludo que quieran hacer Alguien especial Ya que estamos A toda la familia A todos los amigos A todos los que nos conocen A los pocos que nos escuchan A los que nos han mancado A los 4 gatos locos A los 4 que nos están escuchando 4 o 5 que nos están escuchando Así que bueno Muchas gracias a todos Arriba Bueno Y bueno No sé qué vamos a hacer ahora Así que nos iremos a tomar algo No sé Vamos Vamos a festejar Este primer programa Y después a los masajes Los masajes de Denise Los masajes de Denise Ya lo tengo agendado Y muchachos Los espero el viernes que viene Nos vemos Como no Bueno Nos vemos Bueno el último que apague la luz Si Chau 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 I don't have plans and schemes And I don't have hopes and dreams ¿Qué pretende usted de mí? Cinco sentidos Preguntas incómodas Les queda mucho por vivir Por disfrutar Por amar y ser amados Para lograrlo Confía en Hogar nuestro sueño Para la tercera edad Cuidado con esmero y amor Para tus seres queridos Joaquín Artigas 3841 Esquina Bruno Méndez Barrio Cerrito de la Victoria Teléfonos 2219-0386 094-215-043 Con Milagro González 094-626-597 Con Michelle Rodríguez Hogar nuestro sueño Atendido por sus propios dueños Estás escuchando Mediarte Mediarte Mediarte